Hola a todos, este vídeo es cortito porque básicamente lo que os quiero informar es de que próximamente en unos días, el domingo, seré un añito más viejo y los que lleváis bastante tiempo, pues bueno, acompañándome y apoyándome, sabéis que en mi cumpleaños yo hago un poco de pipi lastrum porque el día de mi cumpleaños me gusta regalar cosas, como Fagos diré que soy una persona que no le gustan mucho las sorpresas o sea, no le gusta que le hagan sorpresas, ni regalos, ni cosas así, porque nunca sé cómo actuar, aunque me guste un montonazo Bueno, la cosa es que en este sorteo voy a sortear, como siempre, case, habrá case para suscriptores y case para la gente que no es suscriptora habrá unos veintitantos juegos para no suscriptores y un videojuego para suscriptores ese juego que ya hablamos era, pues bueno, una cuenta de Steam del Sons of the Forest para el suscriptor que la gane y por supuesto vamos a hacer todos estos sorteos con el famoso Marvel Stream, que es, pues bueno, pues carrera de canicas aleatoria cada uno podrá participar, poner su canica virtual y bueno, quien gane la carrera ganará los premios aparte de estas case, también voy a sortear para suscriptores un retrato ya sabéis que yo soy ilustrador, mucha gente me ha escrito, incluso hay mucha gente que ha comprado en la tienda online que actualmente tengo cerrada porque la estoy remodelando pero bueno, pues creo que es un regalito bastante especial para los suscriptores regalar un retrato en A4 bueno, pues esto, o si no queréis un retrato, pues una de las ilustraciones mías podéis ganarla si queréis ver como dibujo, o sea, mi arte, pues podéis ir a Instagram, Javi Codina y de esta manera pues ver lo que hago también voy a sortear dos VIPs de un mes cada uno para todos, esto no es de suscriptores, es para todo el mundo, aunque no sea suscriptor dos VIPs de la comunidad española de Hello Loose para poder entrar los primeros a los servidores de la comunidad y también voy a sortear dos camisetas una para no suscriptores y otra para suscriptores las cuales podéis personalizar, quiere decir me decís, oye Hacho, yo quiero una con el logo de mi clan oye Hacho, yo quiero una camiseta con la foto de mi perro o si no, pues si hay alguna que os mola, pues también la podéis pedir pero básicamente es personalizada, así que quien la gane puede personalizarla para que sea, bueno, pues el diseño que a él le guste, que se lo haré yo con todo el cariño y novedades sobre el viaje a Teruel ya sabíais que iba a volver a Teruel, pues bueno, porque había algo dentro de mí que me decía, tienes que volver a un sitio al que no tuviste apenas tiempo de visitar y que es muy importante así que os dije que me iba de viaje ese viaje dije que iba a ser a mediados de abril finales pero la cosa es que por otra cosilla que ha ocurrido voy a tener que adelantar el viaje y me voy la semana que viene el día 1 cogeré carretera y manta y me iré a Teruel, no sé cuántos días estaré supongo que 1, quizás 2 depende del cansancio porque es es una una camineta gorda pero bueno, muchísimas gracias a la gente que se ha suscrito y que se está suscribiendo para apoyarme a hacer estos viajes y pues bueno también como dije, lo he adelantado porque a mitad finales de abril voy a volver a subir pero esta vez no Teruel, esta vez nos vamos a Castellón y también relacionado con la 129 así que próximamente la 129 bueno, las trincheras de la 129 la serie de documentales tendrá dos vídeos dentro de poquito y que espero que como siempre bueno, pues podamos proyectarla en Twitch y verla y comentarla y luego pues estará en Youtube también deciros que va a haber cosillas nuevas en el canal unas entrevistas a gente que considero que es interesante para el canal y para vosotros y que espero poder daros más novedades pronto pues bueno chicos esto era todo pero recuerda el día 24, o sea, mañana, viernes 24 a las 5 de la tarde comenzaremos el directo y comenzaremos, bueno, pues a regalar cositas y aparte luego, quien se quiera quedar vamos a jugar al Black Wake al jueguecito de los barcos piratas para pegarnos, pues, cañonazos entre nosotros y reírnos así que si no tienes el juego lo puedes conseguir por aproximadamente 2 euros en Steam o en otras páginas como en Eva o Fanatic, etc y también, pues, vamos a estar ahí un rato darnos unas risas, como ya digo así que te espero el día 24 si quieres no olvidarte puedes entrar en mi Discord que está en la descripción del vídeo y en el canal Eventos podéis darle click para que os avise cuando comience el streaming así que chicos sin nada más muchísimas gracias y nos vemos mañana ¡Gracias! ¡Gracias!